La OTAN creará un escudo antimisiles europeo sin España. Alemania y otros 13 socios de la OTAN, además de Finlandia, se han comprometido a crear un escudo antimisiles europeo mediante la adquisición común de equipos y misiles de defensa aérea por parte de las naciones europeas. La Alianza ya tiene un escudo antimisiles, pero este nuevo proyecto pretende mejorarlo con misiles de largo alcance. El plan conocido como European Sky SEAL está integrado por Alemania, Finlandia, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Noruega, Rumanía, Países Bajos, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha explicado que a España no se le ha planteado formalmente la invitación de unirse al proyecto, pero que no tendría inconveniente en colaborar si así se lo pidieran. OLEIM 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 OLEIM